Para ver, para apoyar, empezar apoyando con algo, a los que trabajan en el club, a los jugadores, para darles algo. Y canalizar esos fondos directamente ustedes hacia los jugadores y trabajadores, ¿no? Claro, el fin es que nosotros manejamos. No, nosotros somos personas profesionales, tenemos abogados, somos contadores, administradores, o sea, nosotros nuestro fondo lo vamos a manejar nosotros mismos y ya por un tema legal, eso lo tendría que hablar nuestro asesor legal, ¿no? Como si se va directamente, si se va a través del club, eso lo tendría que hablar con el asesor legal. Ok, me lo agradezco mucho.